Pues bueno, aquí estamos ya finalizando, estamos ya a punto de salir a trabajar y terminando la convivencia, estamos aquí con la presidenta del club de fans y quiero hacerle algunas cuestiones, unas inquietudes que tenemos nosotros como grupo porque estamos muy agradecidos por el esfuerzo que has hecho Angélica y con todos los muchachos que te ayudan, muchachas que te ayudan que nos contaras un poquito más del por qué te nació hacer un club por qué precisamente de la banda Roja en Rolas ¿Por qué la convivencia? ¿Cuál es la intención o la finalidad? Bueno, pues inicialmente surgió como un gusto, un gusto por su música obviamente me encanta, me identifico con muchas canciones entonces bueno, la idea fue crear una página, un grupo donde a todos los que nos gustan sus canciones, su música pues lo compartamos, compartiéramos todos esos sentimientos todas esas vivencias que hemos tenido con ustedes, el contacto con la banda las fotos, los sentimientos que queremos expresar y bueno, así surgió el grupo, como esa inquietud fuimos creciendo poco a poco contamos afortunadamente con la aprobación y el apoyo de ustedes y bueno, pues así esta convivencia, esta primera convivencia surgió para que nos conozcamos primeramente también, nos conozcamos quiénes somos todos los que apoyamos su música a los que nos encanta su música acercarnos a ustedes como banda también ya que bueno, los vemos a veces en tocadas platicamos una foto, un autógrafo, pero no pasa, bueno, no pasa más, ¿no? debido a las circunstancias pero bueno, esta ocasión yo creo que fue muy productiva porque todos estábamos súper emocionados estar contactos, estar aquí en su casa de rock and roll o sea, es un gran honor para nosotros no, pues en honor es nuestro estamos en casa de Rubén Sampaio, baterista que nos abrió las puertas de su hogar y este, bueno, por lo que comentas se cumplieron las expectativas este, ¿qué les dirías a los chavos que no pudieron venir o a los chavos que están al pendiente del del Face a través de su teléfono móvil que tienen la inquietud tal vez de acercarse y a lo mejor no se atreven sí, así es de hecho, yo creo que muchos de nosotros iniciando la convivencia todavía era ese temor, ¿no? de qué le digo, cómo platico con ellos sí, que hubo tanto frío exactamente y conforme fuimos agarrando confianza, bueno, pues la banda se acercó pero, ¿qué les diría? pues, que no se desanimen van a haber más convivencias más contacto con la banda más cercanía que estén, obviamente, participando en el grupo ya vamos a ver lo de las playeras la banda lo está solicitando pero yo creo que solamente va a ser para los que sean realmente fans del grupo no es así como que, ah, la playera me gusta y la quiero, ¿no? sí, es importante eso que comentas porque yo vi comentarios en el Face que algunas personas, algunos chavos se sintieron un poco incómodos de que no se les hizo la invitación o no se enteraron tal vez ¿cuál fue la dinámica? porque creo que es importante sí, señalarlo sí, bueno, pues fue identificar a quienes son las personas que participan más en el grupo que apoyan más a rock and roll se presentan en toquines suben sus fotos nos comparten videos sus vivencias entonces fue a esa banda que se les fue identificando yo sé que tal vez no pude identificar a otros más porque es difícil ya en un grupo tan grande pero pues, o sea, son aceptados sus comentarios sus mensajes oye, yo soy fan quiero unirme tenemos ahí el grupo y la página Club de Fans Oficial Rock and Roll y ahí nos pueden compartir lo que quieran la página está abierta al público invitarlos entonces a que se agregue, ¿no? así es Club de Fans Rock and Roll Club de Fans Oficial perfecto, muchachos pues, nos invitamos a que se agreguen el grupo ya está bastante nutrido seguimos siendo más queremos ser más a nosotros nos conviene porque nos apoyan más gente o es la misma gente que nos ha apoyado pero simplemente estamos agregados en un grupo ahí podemos compartir más directamente y podemos estar más en contacto con la gente que quiere saber más de nosotros, muchachos nos invitamos a que se agreguen al Club de Fans de la Banda Rock and Roll aquí está la presidenta y pues hay muchas sorpresas que vienen por delante sí, así es bueno, ya en la convivencia adelantamos por ahí con el manager del grupo vamos a regalar una presentación del grupo Rock and Roll próximamente diremos cuál va a ser la dinámica para elegir al ganador y pues en su domicilio en su domicilio hasta su domicilio va a ir el grupo Rock and Roll así que participen y agréguense al grupo ahí estamos juntos saludos gracias a todos los que nos acompañan gracias a todos los que nos acompañan Gracias.